Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es, amplificador operacional OPAM número 85. Tenemos dos aplicaciones concretas sencillitas, vamos a ver aquí, uno es un regulador de voltaje. Tenemos aquí una fuente de voltaje de 15 voltios, un-regulated power source, no regulado, o sea que voltaje varía más o menos. Entonces ponemos aquí un OPAM para asegurar que el voltaje aquí a la salida sea siempre fijo. Entonces nos ponemos cuál es el voltaje aquí a la salida con este OPAM. Entonces primero vemos que tiene negative feedback, a la salida del OPAM hay una resistencia que une con el pininversor. Si tiene negative feedback se tiene que cumplir que el voltaje en el más igual al voltaje en el menos. Este es un Zener, aquí caen 3 voltios en oposición, es la corriente que vendrá por aquí, del más al menos, pasará por aquí. Y si hay más de 3 voltios, aquí hay 15, aquí tendremos 3 voltios. Si aquí tengo 3 voltios en el V más, como es igual al V menos, el voltaje aquí también será 3 voltios, que es el voltaje. Y 3 voltios es justo aquí este voltaje, sabemos que en el pininversor y en el noinversor no entra corriente. Esto es un inversor de tensión. El voltaje aquí, este voltaje en este punto, el voltaje en el punto B será el voltaje total, que es V0, por resistencia de abajo, que es 20K, partido por la suma de las dos, que es 40 y 20, 60K. Divisor de tensión, entonces 20 entre 60 es 2 sextos, el K y el K se va, me queda V0, 2 sextos dividido entre 2 y V0 partido por, no, V0. Pero, ah, no, y esto, perdón, esto es igual a, o VB, que VB hemos dicho que vale 3 voltios por negativo, esto es igual a 3 voltios. El K y el K se va, al 0 y el 0 se van, el 6 por 3, 18 entre 2, 9 voltios. Despejo aquí V0 y V0 me da 9 voltios. Ya tenemos resuelto la primera pregunta, es con este diodo de 3 voltios y estas dos resistencias, con su voltaje a la salida, pues el voltaje a la salida regulado será al principio siempre el mismo, de 9 voltios. Segunda pregunta, es un amplificador, nos pregunta, ¿cuál es VOUT? Pues VOUT será igual a la señal de entrada positiva por la amplificación positiva más la señal de entrada en el pin negativo por la amplificación negativa. Amplificación positiva siempre es 1 más RF partido por RI. Amplificación negativa siempre es menos RF entre RI, siempre y cuando haya una... Aquí tenemos negative feedback si tenemos una resistencia que une la salida con el pin inverso. 5 entre 1K es RF, esto es RF, resistencia de feedback, y RI, resistencia de entrada. 5 entre 1 es 5, entonces me queda 1 más 5 igual a 6, la amplificación positiva, y menos 5, la amplificación negativa. VIN de entrada, el VIN de entrada positivo es este de aquí, esto es VIN de entrada positivo. Mientras que el VIN de entrada negativo es este de aquí, antes de la resistencia, esto es VIN de entrada negativo. VIN positivo, no lo sé, VIN negativo, este es 2 voltios, esto es 2 voltios. Y VIN positivo, como aquí no entra corriente, esto es un divisor de tensión. Entonces, VIN positivo será igual, voltaje total, 3 por resistencia de abajo, 8 entre la suma de las dos, 8 y 1, 9. 9 entre 3 de a 3 abajo, 8 tercios de voltios. 8 tercios de voltios. Ahora ya aplico la fórmula, voltaje a la salida será voltaje impositivo, que hemos hecho que es 8 tercios de voltios, por la amplificación positiva, que hemos visto que es 6, más el voltaje en la entrada negativa, que es antes de la resistencia 2, por la amplificación negativa, que es menos 5. 6 entre 3, me quedan 2 arriba, 2 por 8, 16, 2 por 5, 10, menos 10, 16 menos 10, igual a 6 voltios positivos. Voltaje AU en la salida, y nos queda que el voltaje en la salida es 16 menos 10, 6 voltios. Podríamos calcular también este ejercicio, calculando por intensidades, pero con esto es más sencillo hacerlo y con esto acabamos este ejercicio.